Vamos a bailar, vamos a bailar Vamos a bailar, la noche ya se comienza Con una rica cerveza nos vamos a bailar La forma se ha divertido, la vida La vida, la vida, la vida, la vida Y al llegar a la bailarita Conozco a muchas chicas Y con eso en todos juntos Nos ponemos a bailar La vida en las botellas Desarrollamos la pista Y a todos juntos Nos ponemos a bailar Rumba, rumba, la luz estamos bailando Y muchas hermanas estamos bailando Rumba, rumba, la luz estamos en concepto Rumba, 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 r Pero por eso compras yo, te digo en todo mi corazón Mala mujer, aficionado mujer, muestre como lo hice Casi siquiera vices de vuestra mujer Cuando tú pasas algo, tú no pasas a ti Tú no digas tu amor, yo te juro Y extrañarás aquellas noches de la misma situación Cuando tú no digas de ser el amor No quiero que regreses a mi lado Ya no te cruzas más en mi camino Y con el amor que yo he buscado Ya no te cruzas más en mi camino 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 Y sé que conmigo me llame lo mismo, me pide sus sentidos, y me lo canto, la palma se arreba en mi cabeza. Porque a ella me gusta el amor, me llame lo mismo, me llame lo tanto, me llame lo tanto, me llame lo mismo, me llame lo tanto, 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 twenty four, oh, 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 oh! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Dónde están las solteras? Esta canción se la voy a dejar para ustedes. Solamente para las mujeres. Y dice más o menos así, este, este es el sabor de la copia. Gracias. 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 Gracias.